El Alive es una herramienta muy poderosa para los editores de misiones porque te ayuda a poblar los mapas de una manera muy rápida, de una manera mucho más automatizada y más dinámica. Te puede crear infantería de cualquier tipo, totalmente dinámico. Nunca vas a saber exactamente dónde van a spawnear. Lo otro es, lo que les voy a explicar ahorita, que son las herramientas que tiene, entre ellas necesitaba que todos tengan el marcador láser y van a presionar la tecla Windows derecha para que vean el menú que va a salir. Bueno, en la tecla Windows van a tener un nuevo menú. Y nosotros nos interesa en este momento el que dice Combat Support. Es el último. Yo en esta misión puse tres tipos de soporte. Si le dan clic allí, van a tener una tablet. ¿Verdad? Y tiene, ¿cuáles son esos tres soportes? Transporte, CAS y Artillería. Ah, disculpa. El primero. Cuando ustedes hacen clic en transporte, van a tener a su disposición, depende de lo que haya puesto el editor. Ok, yo puse un helicóptero llamado Rodeo 2. Eso es el vehículo de transporte y está a mis seis. Hay dos helicópteros, uno de ellos está tripulado. ¿Qué servicio nos presta él? Están en la segunda parte que dice Pick Up, para buscarnos, aterrizar, aterrizar y apagar motor, mover, circular. Y uno de los que yo más uso que es la inserción. Si yo hago clic, por ejemplo, muchachos, en inserción, más abajo tengo la opción para ver a qué altura quiero que haga la inserción. Desde cero, desde cinco a cincuenta metros. Yo en la misión agregué el script de rappel que nos va a caer como anillo al dedo si nosotros usamos una altura de inserción menor a veinte metros. Si yo quiero, por ejemplo, que ahorita nos vamos a que el helicóptero nos lleve, ¿qué haríamos? Abordar el helicóptero, entrar a la live, a la tablet, transporte, selecciono el transporte, le digo inserción, selecciono la altura que por defecto veinte metros está bien. Más abajo tenemos el comportamiento que sería, quiero que vuele alto, bajo o medio, la velocidad lento, normal o rápido. Y lo último, las reglas de ataque que son que mantenga el fuego o que dispare a discreción si tiene enemigos allí. ¿Sí? Ok. Ahora, una vez que ya yo seleccione todas mis opciones del lado izquierdo, hago clic en el lado derecho, en el mapa, necesito que una persona lo haga en TOTA, al norte. Ya, marcó. Transporte. No me pague a pelo. Bueno, ahora, cuando ustedes hagan clic en TOTA, ya tienen todos los pasos para enviar a la unidad a hacer la tarea que le asignaron. El último paso es, deberían tener activo el botón confirmar. No le vayan a dar confirmar, pero díganme si lo tienen activado o no. Sí, sí, está activado. Sí. Bien. Entonces, de esa manera, ya nosotros estando en el helicóptero, al confirmar, él va a despegar y va a hacer la inserción en el lugar que nosotros dijimos. Ojo, ustedes, además del transporte, la inserción, ustedes pueden, como les dije, moverlo de un lado a otro y mandarlo a aterrizar en un sitio en caso que queramos una abstracción. Bueno, esa va a ser la segunda explicación ahorita. Moverlo de un lado a otro. Mi punto es, exacto, mi punto es que supongamos que estamos llegando a TOTA, pero estamos recibiendo muchos disparos antes de aterrizar. Yo puedo abrir la tablet y antes de que intente acercarse más, decirle que se mueva a otro lugar. Los mismos pasos, en el aire. Selecciono el transporte, le digo mover, hago clic en el mapa y confirmo, y ya me aleja de ahí, ¿sí? Y volvemos a replanificar. Ahora, supongamos que estamos aquí y el helicóptero está en otro lugar y necesitamos que nos venga a realizar la extracción. Vamos otra vez a la tablet, le damos a transporte, selecciono el vehículo, rodeo 2, le digo la opción pick up, que es evacuación, y bueno, lo de abajo depende de lo que nosotros queramos. Como en la vida real, nosotros tenemos que indicarle al piloto que ya estamos listos para la inserción. Él nos va a solicitar a nosotros que lancemos humo. Para el pick up. Ajá, para el pick up. Lanzemos humo o, ¿cómo se llama? El strobo. En el sitio, en el, en el, en el, en el, en el, en el, sí. Sí. Cuando yo la lance, él va a preguntar si el humo es el color X. Si yo lanzo azul, él va a preguntar, por favor, confirme que el humo es color azul y ustedes van a confirmarlo. Porque puede ser que haya un humo de un enemigo blanco, de otro color, pero nosotros tenemos que confirmar el color que es. ¿Cómo lo confirmamos? ¿Dónde lo va a preguntar? ¿Dónde lo vamos a confirmar? Aquí mismo. Va a aparecer, además de, de los botones que tienen aquí. Va a, a decir que, va a aparecer un botón para confirmar el color. Supongamos que ya, el, nosotros abordamos el vehículo que nos pueda realizar la extracción. Ahora que, abrimos la tablet y le decimos a la opción que dice, Order Unit RTB, Order Unit Ride to Base. Está desactivado porque no está en, en trabajo el vehículo. Sí. Cuando el vehículo esté en trabajo, se va a activar y cuando le demos click allí, él lo que va a hacer es regresarnos a la base. Otra vez para acá. Lo mismo cuando vamos a hacer la inserción. Una vez que ya hemos completado la inserción de la tropa por rappel, tenemos que decirle al vehículo que se vaya a base otra vez. Eh, se te destruye el vehículo, vuelves a cubriar y sigue funcionando igual o nos jodimos? Eh, eso, el, el, ALAR tiene unos módulos donde tú indicas el límite de respawn y el tiempo de espera para que respawnee. Yo lo puse respawn tres veces nada más y el, y si es de, eh, inhabilitada la unidad va a respawner otra vez en diez minutos. ¿Sí? Mierda, o sea, queda en ese helicóptero, no se pasa. Sí, hay que, hay que cuidarlo, como, de hecho le puse muy poquito tiempo, pero la idea es eso, que lo cuidemos. Es el requerido para, mmm, realizar, usar esa opción. En este momento está el designador láser. O sea, que si no lo tengo, no me va a salir del... No, no vas a tener la opción. Ah, no sería más útil ponerle, eh, el objeto como el radio, la mochila. Lo que quiero es poner un objeto que no vaya a tener todo el mundo, porque no quiero que haya un despelote. ¿Puede? Sí. O sea, la, 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 la mochila de radio no la va a tener. Puede ser, me parece, me parece una muy buena idea ponerle un regla al alcance para darle más realismo, tienes razón. Intecta a la derecha. Vamos a considerarlo. Si hacen clic en CAS, vas a tener disponible Cobra1. Cobra1 está ubicado al sur del mapa en una base que está allí. Tenemos tres opciones. Uno, buscar y destruir. S.A.D. Dos, esa cosa es nueva y de verdad no la he revisado, no sé de qué trato. Dice que va a enfrentarse a cualquier objetivo. Ah, no, 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 no. Exacto, entonces no sé para qué, para qué va a, mire, según la descripción dice la unidad se va a mover al lugar sin atacar a ningún objetivo. O sea, no sé qué utilidad tienes, voy a revisar a ver, no sé. Exploración. Puede ser. Ajá. Entonces tenemos, buscar y destruir y atacar. Ah, yo creo que sé por qué es esa opción, porque tú lo mandes, o sea, por ejemplo, tú lo necesitas y el tipo está volando ahí, pues. No tienes que esperar que llegue de la base. Ok, ok. Bueno, mire, vamos, tenemos que buscar y destruir. Abajo tenemos una opción que dice CAS Radius, que es el radio donde él se va a desplazar. En este momento nos está indicando exactamente qué distancia es o yo no la veo por mi resolución, pero no sé si ustedes la ven allí. Y la altura tiene que aumentar, aumenta. Ajá, él aumenta y lo reduce, ¿sí? Y la altura a la que quieren que él esté atacando. Esos 500 metros de radio son el círculo. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Ok. Mira, te estoy diciendo que, por ejemplo, por determinado no me salen los metros, pero cuando lo doy a aumentar, sale 550, luego lo doy de nuevo, no sale nada, y luego le doy de nuevo y me sale 650. Sí, entiendo. Ok. Tenemos de abajo, otra vez, las reglas de ataque. Altar fuego, defender solamente, etc. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente sería hacer clic a donde queremos que vaya el vehículo y, por último, confirmar. El que dice Attack Room, dice, es que él va a pasar, atacar el sitio e irse. ¿Sí? Ese funciona mucho mejor cuando es un A-10 que nos está ayudando o algo así. Pero aquí tenemos varias opciones del helicóptero. Dice que va a usar el cañón, el misil y el último no sé exactamente qué es. Y sí, ¿para qué use todo? Sí, el misil es aire a tierra, el misil es aire a tierra y la última es aire aérea. Exacto, tendrías que decirle que mandarlo tres veces al sitio, ¿entiendes? Darle tres órdenes. Cuando cumpla una, la otra y así, pues poco a poco. Ok. El ya va, ya va. El XM-301 es metralleta. Sí, pantería, es que pantería. El D-A-R... Vehículos. Misil. Misil, aire a tierra, ajá. Y el último es aire aérea. Ok. La artillería la llamamos FOX-7. Tenemos aquí entonces el tipo de artillería. Tenemos explosivos, humo y los otros que es el clúster apuntada por láser, etc. Ahí tenemos varias. Una vez seleccionemos nuestro tipo de artillería, le indicamos si queremos full o semi-full. ¿Cómo es semi-full? Eso quiere decir la cadencia de tiros. Una detrás de otra, seguido, o esperar unos segundos y seguir disparando. ¿Sí? Y el otro los rancos todos ponían eso. Ajá. Del lado derecho tenemos la cantidad de rondas que queremos de munición. Y el área de dispersión allá abajo. ¿Sí? Si vamos a poner semi-full, tenemos que indicar el tiempo de tardanza entre cada disparo. ¿Lo vieron? Dice delay. Ajá. Abajo. Bueno, ahí. Y bueno, ya sabemos, marcamos en el mapa y le damos confirmar. Hay una cuestión que quiero que vean. Sígueme por aquí, muchachos. Bueno, vamos ahora a enseñarles los vehículos. ¿Sí? ¿Cuáles son los vehículos? Dispersión es si vas a disparar seis rondas, quieres que se esparcen entre 100 metros, 50 metros. ¿Lo entiendes? Bien, muchachos. Ahora, los vehículos que estamos hablando son físicos. Sí existen y por aquí vamos a encontrar el transporte. Vengan por aquí. Ese verde que está allá, está tripulado y ese es el que nos va a llevar a donde queramos. Ese es cobro. Sí, la artillería, vengan por aquí. Aquí, aquí la vemos. Chivas se ve fea. Mira, así pasó. Esos dos cañones que ves afuera son la artillería. Ellos son los que van a proporcionarse ese tipo de apoyo desde aquí a la base. Hay una cuestión. ¿Un tanque? Sí. Ok. Si tú estás muy lejos de la base, ellos cubren un radio de X cantidad de metros, ¿no? Si ellos están muy lejos del objeto, te van a pedir permiso para moverse de la base y reubicarse. Tú tienes que confirmarlo. Si no lo confirman, se mantienen allí, esperando órdenes. Si lo confirman, ellos se van a mover a un sitio donde puedan empezar el ataque, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Coño, que de pinga, güey. ¿Tú has usado esos vehículos alguna vez, Chava? Sí. O sea, te digo que tienen un rango casi infinito para estos más pequeños. Y segundo, que también tienen un rango... Sí, por eso, pero puede ser que justamente estés muy cerca. Exacto. Si estamos muy cerca, ellos en vez de acercarse se van a alejar, pues. De hecho, yo diría que los puse muy cerca de los objetivos porque los pueblos están aquí. Yo tendría que haberlos puesto más lejos, pero bueno, ya sabemos para una próxima vez. Lo último, el último vehículo es el de apoyo aéreo. Ese sí, no está aquí en la base. Está al sur de nosotros, al final no lo van a poder ver. Pero es más o menos la misma idea, pues. Pero ya no hay ninguna pista al sur, güey. ¿Dónde ponía la pista? Sí, exacto, no hay. Esta no tiene pista, ya tiene solamente... Vamos a poder contar con apoyo de helicópteros en Francia como tal. Bueno, así ha culminado la introducción de lo que es el Alive. Les digo, el desplazamiento de la guía en vuelo de traslado es muy inteligente. La verdad que es la mejor que yo conozco en Arma 3. Y yo voy a comer y yo les diría que ustedes adelanten mejor. Plomo. Sí, exacto. Ah, mira, una cuestión, muchachos. Si alguien no tiene el ítem requerido para hablar con el piloto, hay una opción, todas las deben tener dentro del piloto. Hay una opción que dice hablar con piloto. Talk to Palo. ¿Dónde? En la ruedita. Talk to Palo. ¿Y si le das? Si le das, abre la tabla. Pero en este caso dejemos que la manipule electro. Dale tu electro. Sí, pero si estamos allá y nadie tiene el ítem, nos jodimos. Sí, eso es exacto. Este comportamiento. Le voy a poner vuelo normal. Ahí está la velocidad. Qué aburrido eres, huevo. Vuelo, la velocidad normal. Y la altura baja. Daría muy rápido, viste. Exacto, marico. Le voy a poner normal, una huevona. Un segundo, ya vengo. Toma, ¿lo estás en papel? Sí, sí. ¿A que le tengo que dar a papel una sola vez y ya? ¿O usted le da? Ok, dé la orden, seguen. Y comenzamos a bajar de acuerdo a la acumulación que pongo ahorita. Ah, pero cuando la ve, yo la voy a dar a papel una sola vez y ya. Fast roll, ¿me da? Fast roll. Una sola vez. Sí, la verde, la super es que te va a salir. Ok. Ok, decidieron quién va a desplegar. Tú. Ok, despliego entonces. ¿Tenemos manico? No. Eh, con la numeración, seguen. Erick es el médico. Yo soy ingeniero. Atento. Peluco es fusilero. Erick 2, Pelu 3, Electro 4, Simosa 5. Un minuto. Ok, yo soy el 4 entonces. Confirmativo. La última en la formación, luego no te quedes que ahora todo es de las 6. Ah, información para todo. Para saber cuándo van a desplegar, el piloto les da una señal, dice go, 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 y ahí es donde despliegan las cuerdas. Cuando no esté la persona, pues. El mismo piloto lo dice. Afirmativo. Ok, está bien. Por eso digo que no lo dijo. Dale, go, go. Por orden. Dos. Tres. Tres. Ale, Pelu. Peluco hizo algo ahí, la cagó. Peluco, el peor. Cagaste algo ahí, Peluco. Cuatro. Peluco, una sola vez. Vamos a morir. Tomando con la base. Sí. Sí. ¿Lo ent紅a? Sí. ¡Suscríbete!